El Día de Muertos es una tradición mexicana que en 2008 fue designada por UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. En ella, el 1 y 2 de noviembre, se celebra el retorno temporal a la tierra de los familiares y seres queridos que han fallecido, y la catrina es uno de sus símbolos más representativos. En ocasión del décimo aniversario del Festival del Día de Muertos en el Museo de Arte Nelson Atkins, presentamos a esta figura femenina que tiene más de 100 años de historia y que visitó el Consulado de México en Kansas City para permitirnos aprender más de esta celebración que ocurre cada año en México y todos los lugares a donde llegan las personas de origen mexicano. Soy una figura creada en 1912 por el artista mexicano José Guadalupe Posada. Mi imagen originalmente fue estampada en blanco y negro en un grabado que en su momento viajó por todo México y fue adquiriendo cada vez más popularidad. Al principio me llamaban la Calavera Garbancera, pero quien me nombró y bautizó como la Catrina fue Diego Rivera. También me han llamado la Huesuda Elegantiosa, la Flaca Elegante, la Muerte y muchos otros. Además de la trayectoria de Posada, Diego Rivera me dio color y me mostró al mundo cuando me incluyó en su famoso mural llamado Alameda Central. Mi elegancia se debe a que mi creador jugaba mucho con la sátira y solía decir que la muerte es democrática, ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Una realidad que a veces se nos olvida y estamos tan metidos en la vida que olvidamos que no podremos llevarnos nada ya en la muerte. Con esa idea en mente, Posada decidió difujarme como una mujer de alta sociedad mexicana de principios del siglo XX, que se vestían y comportaban a la ausencia europea con sombreros aristocráticos, de plumas y colores alegres. Es un irónico recordatorio de que aunque sea elegante y altiva, estoy en los mismos huesos que mencionaba Posada. Para el Día de Muertos, siempre que puedo, aparezco en los altares al lado de los seres queridos de quien los ponen. Entre objetos que recuerdan su memoria, incluidos sus platillos y bebidas favoritas. Tampoco puedo resistirme los elementos que adornan las ofrendas como las flores, la cempasúchil, el agua, la sal, el incienso, las veladoras y el pan de muerto. ¡Uy, qué delicia! Siempre que veo una ofrenda, me lleno de alegría al ver que se conservan muchos elementos de la tradición prehispánica de México. También me encanta aparecer en las películas, canciones y, por supuesto, en eventos y festivales. Como cada año, la celebración del Festival del Día de Muertos en el Museo de Arte Nelson Atkins en Kansas City me llena de mucha emoción. Me llena de gusto ver las nuevas generaciones que aprenden de las tradiciones de sus padres, que ponen sus ofrendas por primera vez y que generan esa conexión con México y sus orígenes.